juan manuel santos advirtió al presidente gustavo petro sobre próxima visita a la obra puede hacer el exmandatario sostiene que en el organismo internacional no será bien recibida la tesis que ha planteado el gobierno nacional para buscar modificar la constitución el expresidente juan manuel santos fue el primero en plantear ante la organización de las naciones unidas onu las intenciones del gobierno de gustavo petro de buscar una constituyente por medio del acuerdo de paz con las partes ahora le hace un llamado al mandatario para que no insista en la idea ante el escenario internacional luego de enviar una carta al secretario general de la onu antonio guterres el exmandatario colombiano envió varios mensajes al presidente petro en los que lo invita a no llevar la discusión ante ese organismo porque lo que recibirá será un rechazo diplomático este camino de una constituyente por fuera de la constitución no es posible que no vaya el presidente a quedar en ridículo nueva york tratando de buscar el aval del consejo de seguridad para algo que es abiertamente inconstitucional afirmó el expresidente santos al tiempo según el exmandatario de llegar el presidente a cumplir con su tesis de que la declaración unilateral de estado ante el consejo de seguridad de la onu para consignar el acuerdo de paz con las par en 2016 me permite convocar una asamblea nacional constituyente no recibiría respaldo por parte de los representantes santos anticipa que la respuesta de las naciones unidas será que se trata de problemas internos que no recompeten a ese organismo además que el interés será la implementación de lo acordado y el cumplimiento de garantías de seguridad para los firmantes de paz para el expresidente que lideró el acuerdo de paz con las par la propuesta del mandatario petro para denunciar un incumplimiento del estado para implementar lo pactado no tendría cabida por lo que le solicita que rectifique antes de acudir a la obra es que eso no tiene ningún sentido va a ir a demandar a un estado del cual él es el jefe eso no lo entiende nadie yo espero que el presidente rectifique esa intención de ir a hacer eso en nueva york porque va a ser el rico agregó el ex jefe de estado le van a decir señor petro en una forma muy diplomática muy amable no nos meta a nosotros a dirimir problemas internos de política colombiana y lo van a devolver diciéndole que es una equivocación que usted venga a tratar de buscar respaldo para su tesis en colombia yo espero que el canciller lo pueda convencer de que no vaya porque si va perdónenme que use esa palabra puede hacer el rico insistió santos en blu radio el ex mandatario sostiene que no hay ningún otro mecanismo diferente para convocar una asamblea nacional constituyente a los contemplados en la propia constitución sin embargo álvaro leiva y eduardo montenegre han difundido que el acuerdo de paz con las partes prácticamente obliga al gobierno a convocarla sin ser claros acerca del mecanismo al respecto santos asegura que está manoseando el acuerdo de paz al atribuirle la posibilidad de una constituyente por lo que decidió ponerse a través de pronunciamientos públicos y anticipándose con una carta dirigida al organismo incluso con el respaldo de mandatarios que sirvieron de garantes a las negociaciones algo tan importante que ha tenido tanta legitimidad internacional y ahora quieren utilizarlo para resolver problemas nacionales y sobre todo para resolver problemas violando la constitución por lo que con mayor razón no se debe aceptar señaló el ex mandatario al espectador aunque el presidente petro ha señalado que no convocará una constituyente sino al poder constituyente la idea de que se busque modificar la carta magna a través de mecanismos diferentes a un referendo o un debate en el congreso persiste